Eres un pibe que se alista a una ciudad artificial, con el objetivo de convertirte en un maestro de artes militares para empuñar la mismísima 100, la cual es la única arma que puede derrotar a la misteriosa forma de vida llamada Savage, que planea atacar la tierra. Pero al ingresar a esta ciudad las cosas no irán del todo bien, gracias a la waifu que te rodean, y ojito a lo que se viene. El anime comienza con un pibe despertando de una pesadilla mientras vieja, a lo que sería su nuevo hogar. Una academia llamada Little Garden, y bueno el pibe en cuestión es Ayato, nuestro brota, el cual vemos que al llegar al aeropuerto está siendo esperado por dos waifus, con una pancarta un tanto llamativa, y un megáfono diciendo que el pibe es el de las notas más altas de toda la historia de la academia, y ya partió roto nuestro brota. Vemos que nuestro pibe huye de ellas, sin que se den cuenta, y llega a la academia, en donde es recibido por un grupo de estudiantes que parecen fanáticos de BTS, al enterarse de que el pibe es la leyenda de las notas. Vemos que el pibe vuelve a huir como puede el sitio, pero es encontrado por un pibe de cabello plateado llamado Mil, el cual se lanza sobre él, y esto es incómodo gente. Luego de esto nuestro prota se reúne con una waifu llamada Latia, y un pibe rubio de nombre Fritz, que bueno, hace pedir disculpas a Latia por haberlo descubierto ante un montón de fans de One Direction. Y bueno gente, vemos que ya se dirigen a la ceremonia de bienvenida. Y ya estando en esta ceremonia, dos waifus presentan a la presidenta de artes marciales, una waifu rubia llamada Claire, la cual, bueno, es un tanto arrogante, demostrándolo la expulsar a las dos waifus que llegaron tarde por haber esperado a nuestro prota en el aeropuerto. Y bueno, por esto y un par de cuestiones, vemos que se deriva la conversación a que también expulsen al pibe plateado por defender a las otras dos. Pero bueno, y también por otras cosas del destino, la presidenta reta a nuestro prota un duelo. Y si el pibe gana, ella levanta las sanciones de las tres waifus, y si no, bueno, ya veremos qué pasa. Y el pibe de pelo plateado, vemos que acepta el reto por un autobrota. Y no gente, que alguien por favor lo controle. Y luego lo lleva a conocer a la tecnóloga del lugar, otra waifu más llamada Charlotte, y a su extraña ayudante Mei Mei, donde, bueno, allí la tecnóloga le entrega a nuestro pibe su hundred, que no es más que un arma personalizada para cada slayer, el cual es el nombre que se le da a los encargados de acabar con los Savage, que son unos monstruos bien raros y mamalotes. Y luego de esto, nuestro prota se va a la sala de entrenamiento con el pibe, y allí conoce su propio hundred, y el de su compañero. Donde, bueno, al terminar de entrenar, el pibe se dirige al hospital, a visitar a su hermana Karen, que sufre de un síndrome que le hace tener un cuerpo frágil. Pero bueno, este pibe llega muy tarde, donde la waifu vemos que está bastante enojada, y la única manera de que, bueno, se le pase el enojo, es que nuestro prota le dé un besito, y na, que tierno, y que bonito. Donde, bueno, al final solo logras medio animarla, porque, bueno, la visita se termina. Y al regresar a la residencia estudiantil, nuestro prota ingresa a su habitación, y allí se encuentra al pibe plateado en toallas, el cual se apena mucho y le da un maletazo a nuestro prota, que los deja inconsciente. Y al despertar, nuestro prota le pregunta qué es su habitación, y este le responde que serán compañeros de habitación. Y oye, pero qué buen servicio, ¿no? Y ok, al otro día, nuestro prota se dirige al coliseo, y allí se encuentra la presi esperándolo con ansias de acabar con él. De esta manera que comienza el conteo, para el duelo, y cada quien ya tiene preparado su handred. Nuestro prota ataca súper rápido, y sorprende a la waifu que cae derribada, en donde vemos que el pibe le agarra una paya a la waifu de una manera bastante cuchinonga. Esto hace que la waifu se moleste y comience a atacarlo brutalmente, donde nuestro prota hace sus mejores esfuerzos, pero cae casi derrotado. Sin embargo, el pibe se mete en un power up, y hace que su handred se transforme en un arma cuerpo a cuerpo completo, y de paso usa una especie de barrera ultra chetada, que está, bueno, ya lo dije, muy rota. Lo que hace que la waifu ahora sí pelea en serio y con todo su poder, usando también su armadura a cuerpo completo, y derrotando al pibe. Luego de esto, vemos que declara la pelea como un empate, ya que, bueno, la waifu había dicho que no iba a usar ese poder. Y más adelante vemos a nuestro prota despertar en el hospital, donde el pibe de pelo plateado le lleva a casa, y a la mañana siguiente, les dice que, bueno, salgan a comer. Donde nuestro prota acepta y el pibe se emociona, diciendo que va a hacer una cita. Y no sé gente, esto ya se pone muy raro. Estando ya en la ciudad, nuestro prota es llamado por su hermana, y le pide que se encuentren porque le dieron permiso en el hospital para salir a pasear. Y ya en medio del paseo, se encuentran a la presidenta que lo invita a unirse a ella, y a su equipo para hacer un slayer. Y es que, bueno, gente, está muy roto el prota. Vemos que el pibe plateado pide que le permitan demostrar su poder, y, bueno, comienza a luchar contra una de las compañeras de la Prezi. Pero ya en medio del combate suena una alarma de ataque, de un savage, en una región llamada Swan, donde una waifu idol llamada Sakura, de la que la hermana del prota es fan, va a actuar y deben acudir al llamado. El grupo entero regresa a la base de la tecnóloga, y allí se dan cuenta de que el ataque es realizado por tres savage, de los cuales dos son de nivel bajo, y uno de clase 30 sin conocer. Y esto suena que está muy roto. Vemos que la presidenta no quiere que nuestro prota y el pibe plateado vayan al campo de batalla, por obviamente no tener experiencia. Pero, bueno, al final logran convencerla de ir. Y al llegar la Prezi junto a sus asistentes, acaban rápidamente y con mucho flow a uno de los nivel bajo. Mientras que, por otra parte, nuestro prota junto a su compañero, acaban con el otro. Y es que están rotísimos estos pibes. Luego, el grupo de la Prezi se enfrenta a la clase 30, pero sus compañeras caen derrotadas, y ella se queda sin energía. Y cuando va a ser fulminada por el monstruo, llega nuestro prota y la rescata. Vemos que el pibe plateado se enfrenta al 30, mientras que nuestro prota protege a la Prezi. Pero el pibe plateado recibe un ataque en el pecho, que abre su traje de combate. Y allí podemos darnos cuenta de que es... una waifu? ¡Pero, come on! Bueno, gente, realmente todos lo sabíamos. Nuestro prota, al ver esto, no lo sopáis, sino una herida que tiene en el pecho. Recuerda que realmente se trata de Emilia, y decide salvarla. Luego de un ataque brutal del 30, nuestro prota vuelve a activar su power-up. Pero este se está descontrolando, y la waifu plateada lo besa para calmarlo. Y así juntos derrotan al 30. Y bueno, gente, vaya manera más extraña de derrotar esta cosa. Luego en la habitación, la waifu le dice a nuestro prota que él había perdido la memoria cuando la salvó en aquella ocasión, cuando le hicieron la herida. Pero que ambos tienen el virus del Savage, lo que los hace convertirse en variantes. Y gente, esto se pone interesante. Más adelante vemos que la presidenta le informa a nuestro prota que el idol Sakura quiere que él sea su guardaespaldas. Y también le informa que esa misión es súper importante. Y puede ser muy peligrosa, porque habían confirmado la existencia de cuatro Savage, y ya han acabado con cuatro de ellos, por lo que aún quedan tres que podrían atacar en cualquier momento. Y esto es muy perturba-droz. Nuestro prota acepta, y luego de conocer a la idol y acompañarla durante el día, la lleva hasta la habitación del hotel que es ser ocupado por la waifu. Y allí ella le pide que se case con él. Y es que no te brotes irresistible, gente. Y bueno, luego de que la waifu se bañe, el pibe la lleva al sitio donde será el concierto. Y allí se da cuenta de que la idol usa un jandre de un tanto particular, según la tecnóloga, que afirma que la idol no puede usar armas. Y bueno, más adelante, luego de dejar a la waifu en el hotel, procede a meterse en la bañera, pero, bueno, se encuentra la waifu plateada, quien le muestra en un momento un tanto incómodo, que la cicatriz le comenzó a borrar desde que se reunió con él. Y por otro lado, vemos que un grupo de pibes se preparan para atacar a la idol cuando termine el concierto. A la mañana siguiente, nuestro prota se dirige a ver a la presia a su gansa. Y luego de un buen fanservice, que hasta el prota quedó inconsciente, la presia le indica que durante el ataque de los Savage, robaron algo llamado variable Stone, que es un mineral muy raro. Y luego de salir de allí, nuestro prota se dirige a dar un paseo con la waifu plateada. Y al estar sentado esperando por ella, que, bueno, fue a buscar unas bebidas, llega la idol y se las lleva a pasear a otro lado. Y no, pibe, dejaste la otra plantada. Y bueno, que en ese paseo con la idol, nuestro prota se entera que ya la conocía cuando estaban pequeños, cuando había sucedido un ataque de Savage. Y fue donde murió la madre de la idol. Y nuestro prota, con sus palabras de aliento, la hizo salir adelante. Y no, es que gente, es muy bueno el pibe. Y bueno, luego de esta conversación, se preparan para regresar a casa. Y en el camino, el bus es atacado por un Savage. Y no, gente, esto no es nada bueno. Es así como comienza la batalla. Y nuestro prota se enfrenta sin su traje al Savage, lo que hace que le cueste un poco más pelear contra la bestia. Sin embargo, la idol lo ayuda a defender y nuestro prota logra destruir al monstruo. Pero, aparece un segundo Savage en escena, el cual es aún más poderoso. Pero nuestro prota es apoyado por el pibe rubio, la tia y la waifu plateada, disfrazada de pibe. Y en medio de la ardua batalla, llegan los pibes raros que planeaban el ataque. Y nos damos cuenta que son los variables. En inglés se les dice variance, pero yo les digo variante, gente. Quienes acabaron con el Savage y robaron los núcleos de los monstruos. Luego la presidenta dice que esos son Hunters, los cuales son Slayers que no siguen la ley y trabajan a su modo. Y dice que seguro que robaron los núcleos para usarlos como Hunters, ya que estos núcleos tienen las propiedades de los Hunters. Además de esto, también vemos que la presidenta le da la bienvenida a las elecciones al Rubio y al Atia. Y gente, al fin lo lograron. Y bueno, más adelante, luego del concierto de la Idol, esta se despide de todos en el aeropuerto, dándole un beso a Nostoprota y ok, donde le dice de que pronto volverá. Y bueno, gente, deja con la boca abierta todas las waifus que quieren con el pibe e incluso a su hermana. Y esto no me lo esperaba, gente. A la mañana siguiente, Nostoprota se despierta y para su sorpresa se encuentra la Idol en su habitación. Y más atrás entra la presidenta y la waifu plateada. Y bueno, comienzan a discutir por el pibe. Y no, estas mujeres volverán loco a Nostoprota, gente. Más adelante y luego de un suculento fanservice y de que Nostoprota muestre su lado cochino sin piedad. Y na, gente, mentira, o sea, Nostoprota siempre hace todo por casualidad. Y bueno, que vemos que llega a la playa el presidente Yugar, el cual les dice que deben ir con él para informarle sobre la siguiente misión. Y resulta que Yudar, o Judar como se diga, es hermano de la presidenta. Y nuestros pibes tendrán como misión recorrer una zona donde hay aproximadamente 50 savages para encontrar a los hunters. Y bueno, luego de indicar la misión, Judar, llévanos tu prota al núcleo de la energía de la isla mecánica Little Garden, la cual es una waifu cerrada en una cúpula llamada Lisa. Y esta es la hermana de los presidentes y fue la primera Slayer Variant creada por la humanidad. Y bastante turbio, gente. Y luego de semejante revelación, nuestros pibes son llevados al campamento donde se unieron a los ejércitos de otras naciones. Y allí una waifu llamada Claudia reconoce a la waifu plateada como princesa de su nación y también su mejor amiga. Y para intentar hacerla devolver, reta a nuestro prota un duelo, pero eventualmente pierde con el pibe, jurando que lo siguiera intentando. Y luego de repasar el plan, los grupos se dividen y comienza la misión en donde vemos a la waifu Claudia acabar junto a la waifu plateada con un savage fácilmente. Y así cada uno de los grupos hace lo mismo, mientras son vigilados por los hunters. Y bueno, caída la noche que se dividen en equipos para vigilar mientras descansan. Y a nuestro prota le tocó ir a un lago junto a la presidenta. Y allí se encuentran un savage que logran acabar. Pero la waifu queda sucia, por lo que decide bañarse en el lago. Bastante cochinona. Y mientras lo hace, le cuenta a nuestro prota que su hermana Lisa es un experimento de su propia madre, que inyectó líquido de savage mientras estaba embarazada directamente al óvulo, haciendo que Lisa naciera como una variante. Y na, pero gente, ¿qué mujer tan hija de fruta? Y luego de esta conversación vemos que nuestro pibe recibe una llamada en donde informan que los hunters se están atacando. Y efectivamente lo están haciendo. Sin embargo, la presidenta se acerca para hacerse cargo de ellos, los cuales sienten temor al verla. Pero justo comenzó la lluvia y los hunters planean algo. Vemos que los pibes aumentan su poder con la lluvia por el hecho de ser los variantes, mientras que el poder de la presidenta cae. Y no gente, esto no es bueno. Los hunters comienzan su ataque y cuando ya van a acabar con la presidenta llegan una de sus asistentes junto a nuestro prota y a los demás. Y ahora sí la cosa se pone pareja. Aunque luego de una buena batalla nuestros pibes controlan la situación, pero en ese momento aparece del lago un savage en forma de dragón con una barrera bien mamadísima. Qué bueno, para destruirla nuestro prota tuvo que besar a la presidenta para pasarle un poco de poder del variante. Y luego el pibe le dio un golpe de gracia. Increíble. Luego mientras vemos que nuestro prota despierta en el hospital rodeado por su hermana y compañía, por una parte la presidenta piensa que su hermano se trae algo entre manos al llevar al Little Garden a los hunters y por otra parte vemos a la científica detrás de todo diciendo que ya el plan no tiene marcha atrás. Y bueno, luego de esto vemos a dos waifus batallar en el bosque y una cae inconsciente quedando una cuyo hundred era como una brujita pero al darse cuenta que el savage contra el que lucha no tiene núcleo escucha un ruido que la aturde y la científica por la espalda la desmaya. Gente, pobre waifu. Y pasados los días la presidenta le indica a nuestros pibes que los hunters no han confesado nada y que los otros equipos se encontraron en el laboratorio de la científica llamada Vitaly pero no la encontraron a ella así mismo les indica que deben de hacerse cargo de la seguridad del Little Garden debido al festival anual y bueno ya saben como todo es un anime no puede faltar el festival anual allí la idol dice que va a cantar y tendrá una sorpresa donde nuestro prota investiga un poco sobre esto y se da cuenta de que su compañera en tarima será su hermana Karen que ahora posee un hundred clase caminar y no que bueno gente y así comienza el festival y todos se preparan e incluso vemos llegar al presidente y por otra parte vemos que la científica usa a la brujita para entrar al área de personal autorizado del Little Garden y obviamente esto no es bueno gente y mientras tanto nuestro prota ve a su hermana lucirse en la tarima como siempre quiso hacerlo gente muy épico esto y todo va genial cuando de pronto comienza un ataque sincronizado de abejas robóticas que comienzan a destruir por toda la ciudad los transformadores y núcleos de energía e incluso hackean la red de control antiaéreo gente y definitivamente la cosa se salió de control y los pertenecientes a las artes marciales comienzan a defenderse por toda la ciudad pero son muchos los ataques continuos y mientras tanto la presidenta ordena nuestro prota y a la waifu plateada de que se encarguen del savage mamalón llamado replicant y ya saben por no tener núcleos se trata de una pinche copia donde bueno este savage está destruyendo el escudo de la ciudad y por otro lado vemos que la científica manipula las mentes de los hunters y se dirigen con ellos a seguir con el ataque y todas las tropas se encuentran comprometidas y la científica avanza hacia el sector 11 donde se encuentra Lisa pero Mei Mei la enfrenta y hace que deje de controlar los hunters sin embargo el androide queda herida y no puede evitar que la científica llegue al núcleo y bueno al llegar la espera el presidente mientras una conversación amorosa intenta convencer a la waifu pero Eta dispara contra Lisa aunque se despierta y defiende a su hermano este le explica que realmente no fue por ella que Lisa despertó sino por la voz de la hermana de nuestro prota y la idol con sus canciones y termina acabando con la vida de la waifu y el pibe sabía que la waifu trataría de hacerlo y planificó todo pero a pesar de esto los replicants siguen causando estragos con su ruido y ataques pero Lisa se dirige hacia los cantantes para que entoen su canción las waifu lo hacen y todos los slayers vuelven a la batalla así mismo vemos que nuestro prota derrota a replicant nivel 30 pero el pibe se queda sin energía y el replicant se reactiva por lo que los hunters tratan de defenderse pero la waifu que copia lo que ve se absorbe al replicant y se descontrola un poco y gente esto obviamente es especialmente malo la presidenta se dispone a acabar con ella pero es detenida por nuestro prota aunque recibió energía de Lisa y este el mejor estilo de Naruto con sus palabras convincentes calma a la waifu que vuelva a la normalidad y admitamelo gente está rotísimo el pibe luego de volver a la calma a nuestro prota y la waifu plateada se juran amor y pretenden estar juntos para siempre y al besarse son descubiertos por todos que iban a ver los fuegos artificiales quedando atónitos al enterarse de que la waifu plateada no era chico y vamos que eso se sabía desde el inicio gente y con una presidenta no muy alegre con lo sucedido entranos tu prota y la waifu y joder que gran historia y la asamblea y el inicio y la asamblea la asamblea